Ah, con esto, ah, ya me acuerdo porque he cogido muchas veces el balístico Con esto salvabas a la gente a distancia, tío, no me acordaba Madre mía, qué recuerdos, tío Mira, aquel me acuerdo que se lo comía o se iba y volvió a zombie Hostia, qué bueno, tío Individual King of the Totem, qué bueno Y además me acuerdo que tenía hasta los DLCs y todo, ¿sabes? Mira, Five, este es en el pentágono Sí, qué bueno Ah, sí, 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 se está con el mando, sí Somos Red Knopf, creo, sí Qué bueno, tío What the fuck, qué bueno Qué recuerdos tal cual Qué recuerdos, tío Qué recuerdos, tío, qué guapo, ¿eh? Qué bueno, tío ¡Nicolai! ¿Nicolai era? No, Nicolai no era, ¿eh? Nicolai era el... Guau, pasé que me voy a poner con el tecla roto, tío Nicolai era... El del helicóptero Pero este no era, este no era Nicolai, que está hablando de... Este es Red Knopf Este le di al cuadrado, no sé por qué, ¿verdad? A ver si no... El carro lo veo ahora, normal Han pasado mínimo 10 años ¿Sabes? Bueno, máximo 10 años, mejor dicho ¡Muerre! Tía, es que... Me han matado Es que el cuchillo no llega a nada, what the fuck Amazuna aquí a tope Tumbado o cuerpo de tierra Que, por ejemplo, yo puedo tirarme al suelo Pero luego si le doy a levantarme Se cae igualmente, ¿sabes? Y dice... El RTX tiene esa pistola Pero es que el cuchillo es como súper cercano, ¿sabes? No... Está como muy pegado a la pantalla ¿Sabes? Es raro Luego la sensibilidad es que solamente haya una Y lo peor que para el juego va a ser así Me tendría que pasar la campaña así Guau, aquí yo me acuerdo que era buenísimo, pero buenísimo, ¿eh? Me encantaba huir, tío O esconderme O esconderme Pasé por el medio a zombie Qué recuerdo, tío ¿Ves el cuchillo? Qué raro, ¿verdad? A ver, yo... No voy a engañarte Yo prácticamente recuerdo así, ¿eh? No van coña ¿Ves? O sea, estaba pegado, tío Vale, falta uno solamente, ¿verdad? Ahí va, mira Esto es para saber dónde estaba la caja El mapa, tú Qué bueno ¿Esto es para saber dónde estaba la caja? ¿O para saber cuáles tenían energías? Yo creo que era para saber dónde estaba la caja, ¿no? Aquí hay del totem, tío Dice, Carmen, ¿no es R6? Como para que el cuchillo llegue a 5 metros de largo No, pero es que no llega a nada, tío Súper cortito Pero es como... Pega así en corto, ¿sabes? Después de la ronda 2 no vale la pena el cuchillo El cuchillo siempre vale la pena Bueno, la... Eran como... Siguen siendo más de lo mismo Igual eran un par de tiros más, pero ya está Buah, no tengo ya Y además era 130 con el cuchillo, me parece Se no me di cuenta de los puntos, tío Vale, arriba teníamos la M14 esta Si no había otra más Vamos con la M14 O aquella es la Olimpia Vale, es que antes le daba como el counter, ¿vale, gente? Que apuntaba y se quedaba la mira fija Tenía que volver atrás, volver a darle Es que tenemos muy poca sensibilidad Pero al contrario, si no puedo hacer nada ¡Municione! Voy a necesitar más munición Ya tenemos munición, primo Lo que pasa es que la... La sesión de movimiento es bastante bajilla Ah, me acuerdo que había hasta esta mina, tú La pincelada ya sí que me vale una mierda Para hacer puntitos Mira el cuchillo, ¿eh? Wow Puntitos a tope Ve la sensibilidad que tengo súper bajita Puntitos a tope, venga, puntitos Vale, bien para arriba Vamos a ponernos ya con coca cubierto Tira todo lenta que ha tirado la granada, ¿sabes? Tenemos aquí el inválido Eh, coño Tío, no me acordaba que sigan pegando así Tío, no me acordaba What the fuck Vale, tenemos a uno Pues podríamos abrir o para el teatro O seguir avanzando a buscar la caja Y... Wow, es que no me acuerdo todo, ¿eh? Ah, claro Para abrir el teatro Teníamos que buscar primero la corriente Nada, pues tenemos que ir para arriba Tío, me acuerdo de todas las mierdas estas que había, tío De todo esto Vale, vamos a seguir abriendo entonces Oh, la caja Tan, tan Tan, tan ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí te va a hacer, tío! ¡Loco! ¡What the fuck! Claramente era una maceta del juego, ¿sabes? Al cosillo balístico Eh, me lo quedaba Ah, pensaba que me lo quedaba como aparte No me acuerdo para qué era el balístico, tío Tenía como el doble, tío La Raygan Sí, sí, sí Qué fuerte Qué fuerte, tío Mira, aquí me acuerdo Que me quedaba con mi hermano A defender A proteger O sea, íbamos como por aliadas Y aquí defendíamos En plan, él, por ejemplo Se encargaba de que no hubieran Aquí unían por el techo Sí, justo para ahí arriba De que no hubieran por aquí Yo del pasillo O sea, él se encargaba De ahí arriba Y de esto Yo me acuerdo Cuando las mejorabas Las armas tenían Tenían Tenían, pues eso Tenían habilidades Perfecto Ah, con esto Ah, ya me acuerdo Porque he cogido muchas veces El balístico Con esto Salvabas a la gente a distancia Tío, no me acordaba Madre mía Qué recuerdos, tío Ahí va Muere, perro Qué bueno, tío Qué recuerdos Qué bonitos recuerdos Y qué bonitos momentos Aquellos los del Black Ops 1 De hace 10 años ¿Queda alguno más? Está aquí ¿Queda alguno más? Vale, vamos a esperar A que se acabe Vamos a esperar A ver cuántos nos quedan Vale, queda este Ah, encima este corre Esto es una pena Vale, aún así podemos Seguir Guau, es que me acuerdo, tío Tira el cuchillo Sí, pero esto Con los cuchillos Tú podías salvar a la gente Cuando tenés mejorados y tal Podías salvar a la gente A ver si me toca algo curioso Claro, esto es para Para el cooperativo Los monos Madre mía Tío, últimamente es el Que tengo lo mejor del juego En este sentido ya Vale, esto ahora Era como una escala Hacia abajo Los monos, tío ¿Cómo tiraron al mono? What the fuck Sí, los perros también hay Sí, sí, lo sé Una pistola Allen, por sacar La pistola A matar, tío Venga, pega el por dos ahora Sabe qué pena, tío Son mil Dice, el quiz rebail Te levanta cuando estabas suelo Sí, sí, pero eso ya lo sé Lo sé Pero, por ejemplo Este arma cuando la mejoraban Los cuchillos Te Podías revivir A tus compañeros a distancia Vale Es verdad Que también te matabas tú solo A ver Vamos a hacer un poco aquí De pelotita Vale Esperemos que no se nos lie Le he dado, ¿verdad? No, no he vuelto a darle Ahí está ¡Vamos, monitos! ¡Toma, caraceso! Vamos a aprovechar lo máximo que podamos Ese es el último ya, ¿verdad? No, quedan varios Vamos a ponerla ya A nosotros no nos gustaba la bomba atómica Por eso La bomba nuclear Por eso Porque te quitaba mucho El cabum, eso era Nos quitaba mucho dinero Por así decirlo Sí, nos daba creo 400 y tal Pero no nos rentaba, ¿sabes? Vale Ahora eran los perros Vale, cada 5 o 6 eran perros Ahora son los perros, ¿no? A la sexta Sí, tío A la sexta eran los perros Vale Qué bueno, ¿eh? O sea, creo que no he echado más Ahora es un juego así competitivo Con alguien Que a este Vamos Igual, lo que me jode bastante Es el tema de correr, ¿eh? Corre bastante lentito Ah, ya Guau, qué poquitos Vale, ahora sí La G Ah, ¿no puedo quitarla? No, no puedo quitarla En estos tiempos Si quitabas la anilla Quitabas la anilla No se puede hacer otra cosa Boom Pygmalion Vamos a coger A ver si nos da otra arma, tío Lo sacanada Vaya castaña Con lento que era, ¿eh? Vale, tengo que recargar Lo encima, madre mía Lentísimo, tío Aquí rentaba a disparar al suelo, ¿saben? Para las piernitas Para matarlo Y para pegarle Para pegarle a más gente Vámonos, frío Vámonos, vámonos Vamos a ir avanzando ya, si queremos Vale, me acuerdo de estas escaleritas Ahora dan como para una prozoleta, ¿verdad? Sí Ah, la MP... Es el MP44 Qué bueno ¿Qué tengo? Es que el China Lake Madre mía Vaya truñacos, ¿sabes? Vale, tenemos ahí un... Un tullío No, no, este era de los peorcitos Hostia, las torredas, no me acordaba, tú Tenemos dos tullos actualmente Tenemos tres mil de dinero Espérate que viene por aquí más gente Pues... Vamos a avanzar a por las máquinas, ¿eh? ¿Alguien más? Vamos a matar a este Munición, qué bueno Eh... Vamos a coger la... La... La esto Sin la Lake no lo quiero Prefiero la meca que la de un tucatro ¿Queréis probar mi nueva arma? Aquí es muy XD Pero bueno Hostia, cómo se va, ¿no? Es verdad que puedo saltar No me acordaba del salto, tú Susto, me ha pegado, hombre Vamos a abrir el evento Nos piramos ¡Ay, va! Me acuerdo, me acuerdo de esto Era para allá Para aquí Dinero Ahora aquí ya damos al teatro Míralo La cortina, ¿dónde era esto? Aquí ya era así que me acuerdo mucho Hostia, el recall De que tiene esto, ¿eh? What the fuck Esto era antes así, gente Antes había ayuda de tiro En los zombies ¿Alguien lo recuerda? En el blanco había ayuda de tiro Es que no me acuerdo, ¿eh? Que mira esto, ¿eh? ¿No había? Es que no me acuerdo Ahora mismo Toma, toma, toma Morir Es que no recuerdo Que hubiese Me doy la cabecita Ahí está Queda uno, ¿verdad? Sí Alguien con tuyo Parece que no ¿Esto es electricidad? Ah, amigo El teleport, tío ¿Y esto? Pero no venían monstruos ahora, ¿no? Sí, no me recordaba ese sonido ¿Eh? No se ve que Que fuera así O que No me recordaba ese sonido así ¿Eh? La torreta puede activarla ya, ¿verdad? Sí Hostia, eso era para mejorar Eso en el teleport En el teleport ¿Hay algo que estás mía? Ah, hostia, tú Los apestosos No sé cómo se llamaba Yo se llamaba los apestosos Bueno, mi hermano y yo Pues nada Hacer pelotica No pacha nada No pacha nada No pacha nada Es que no me renta cogerla Pero bueno No me renta para nada cogerla Vale, está salido después Nada ¿Se ha muerto? Ha muerto De hecho, no me rentaba mucho cogerla Ven otro más Ven aquí, apestoso Compra muni Ahí va No es verdad, no tengo Pero bueno De esta arma me daba igual De hecho, más ahí va principal Ah, era este último Vamos a principal Y cogemos armas Y eran 5.000 el... Esto no Eran 5.000 Ah, hostia, no Corro súper lento, ¿sabes? ¿Eso era así antes? Es que me... ¿Eso era así antes? Es que no me suena a nada, ¿eh? ¡Ahí los perros! Ahí va, el rifle de mierda ¿Cómo se llama en la G11? Encima esto es de ráfaga, ¿sabes? Va malo y no nace Mira, me paro todo lo que Es verdad, magia por bebidas No, vale, vamos bien ¿Esto qué era? El doble arma Comprar Coz No sé qué era esto No, y además no me llega ¿Dónde estaba el titán, tío? Este es el... El recarga rápida Espérate Ahí tenemos Este me va a venir bastante bien Vale, vamos a buscar ¿Dónde están los otros? Este no me acuerdo No me acuerdo de nada de esto O sea, esto sí Pero no me acuerdo ahora mismo De estar el titán, tú Uf, no me acuerdo, ¿no? Sí, sí Literalmente me ha tocado esto Y lo... Se han quedado aquí pillados, tío Me ha tocado esto y... Por fin Venga, munición ¿Y qué más me ha tocado, tío? Vaya mierda, alma tengo Eh... No había un arma aquí en la pared, ¿eh? No, da igual Prefiero ahorrar, venga El titán al costado, cierto Justo abajo, ¿no? Ah, mira, allí O sea, esa explosión O sea, el mierda está tú Es verdad que también había Claymore Yo me acuerdo que ponían a Claymore Era un fanático de las Claymore, tío Los saltitos hay que pegar Venga, vaya ahí Recarga, recarga, amigo Ahí se me ha hecho pelar Cuando Lo malo es que no corre demasiado, tío ¿Qué hora es? Y 43, joder Se va a hacer ya aquí la hora, ¿eh? Toma, guapo Hostia, me pega, tú Pues muy chulo, tío Voy a cogerme... Bueno, el titán eran 2.500 No me acuerdo Ese es el último 2.500 Joder, me acuerdo Me acuerdo hasta de los precios Prácticamente Mira, el Bowie, tú Madre mía El Bowie Tiempo, o sea Dinero lo tenemos apenas ¿Qué tenemos de esto? La G11 Esta es una paz de castaña, tío Un minuto Un minuto No, es a las 8 No, no puede parecer a las 8 Ahora van a hacer como una especie de eso De... Están ahí presentando ETC Pero nada, empezaron a las 8 en principio Aún así, nada Jugaremos un Rating Mine Y iremos a la games contigo Qué fuerte Qué bonito O sea, que recuerdo ¿Qué me se arma? Si es que en el caso no tengo dinero Fuera Ahí va ¿Dónde ibas, mijo? Hay algo aquí Que es Por dos, qué bueno Vale Hay algo más, eh Ahí va Mira, preparar, tú No, el Kaboom no Vale No me interesa el Kaboom, tío Lo bueno es que en el aire No te pega No te hace el daño, ¿sabes? Ah, lo peor que he cogido antes Me llevaba el doble, tío Pero bueno Ah, ah Ah, un instiller de zombi Es que no me acuerdo de cuáles eran Mira, la M no sé cuánto, tío Ah, las Claymore Ah, pero ¿qué me quitaba? Las Claymore, ¿qué quitaba? Granadas Sí, ¿verdad? Creo que sí No, no me interesa, me interesa Eh, 1200 Este era semi, ¿verdad? Sí O sea, era ráfaga, ¿verdad? Sí, ráfaga Se lo recoya, ¿eh? ¿Qué hora es? 46 Venga, mamá, déjanos matar Aunque de hecho me gustaría pillar un poco de dinero Y abrir puertas, tío Más que nada para refrescar, ¿sabes? Porque esto lo podemos tirar aquí No va en coña Horas y horas, ¿sabes? Hola, amigos Hola J-70 Vamos para el lobby Vamos a ver si me da eso La verdad es que sí que me interesa bastante Escucho algo de gacha Uno por aquí Ahí va Me mata Vale Aquí tenemos 5500 Ahora sí que sí, nos piramos Más solo que ese Vale Aquí recuerdo que íbamos para arriba Sí Y luego salimos a Se había una habitación y tal Que ahí creo que había Mira, ¿ves? Aquí de izquierda había algo Ah, no solo era esto Vale, esta es la posición de caja Y aquí ya salimos a la calle Aquí Qué fuerte O sea, me acuerdo de todo, ¿eh? De todo me acuerdo, tú 10 años, ¿eh? 10 años que no jugo a esto Esto era el doble, ¿verdad? Sí, el doble Pero esto quitaba la doble munición, ¿verdad? Qué fuerte Pues, mi gente Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a ir ahora a ver eso A ver la Gamescom La verdad es que es un buen recuerdo Juego a Black Ops 10 años después Madre mía Me 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 He